De cada montaña viene salvación Antes que me llames aquí estoy Hoy abro tus ojos, puedes descansar Mira cómo ganas sin pelear Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del dolor Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Agua en el desierto Siempre encontrarás Desde los cielos llegarás Mi voz desde las nubes Siempre escucharás Mi palabra no te faltará Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del dolor Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy